La verdad que, bueno, muy contento con el recibimiento, muy contento con la actitud de cada uno de los jugadores, mostrando la mayor actitud, la mayor intensidad, el mayor esfuerzo, prestando mucha atención a todas las cosas nuevas que podemos plantear y muy satisfecho con la primera sesión. Bueno, nada, he mantenido contacto desde hace mucho tiempo con varios clubes de acá, al final tuve la posibilidad de venir a Tomayapo, me habían contado que la ciudad era espléndida, espectacular, bonita y la verdad que me he encontrado muy acogido y, bueno, muy bien recibido por todos los chicos. Bueno, de momento nos hemos encontrado un grupo, sí, es verdad, reducido, joven, con mucho talento, mucha técnica, con buenos comportamientos a nivel táctico. Trataremos de aportar nuestro granito de arena para perfeccionarlo y, bueno, ojalá que se pueda dar alguna nueva incorporación, pero todavía estamos valorando. Sí, venimos de haber conseguido un punto importante en una cancha difícil, tenemos dos pisitas todavía, que seguro van a ser muy complicadas, ahora vamos a campo de gran amor y, bueno, seguro que nos van a plantear muchas dificultades, pero será importante sumar.